Richard Nixon, el expresidente estadounidense, un domingo de 1971 por la noche cambió completamente la economía mundial, anunciando que debido al enorme gasto militar y por supuesto el déficit comercial que todo eso estaba generando en la economía estadounidense por la guerra de Vietnam, se suspendía la convertibilidad del dólar con el oro, es decir, se abandonaba el patrón oro que tantos años llevaba sustentando la economía mundial, en ese momento empezamos a alimentar poco a poco la espiral de deuda que en nuestros días ya se ha convertido en un monstruo indomable y ha sido causante, como bien sabéis, de varias burbujas con sus correspondientes crisis, cada vez falta menos para que esto termine, estamos llegando a una situación límite, la situación es cada vez más insostenible. Bienvenidos a Mono Street, pasa, ponte cómodo y hoy vente a especular conmigo. Se lleva años hablando de un gran reseteo del sistema capitalista, del sistema financiero y un gran reseteo del todo en general, este término de gran reset también lo aplican por ejemplo al cambio climático, en fin, se aplican muchas cosas más. Pero aquí nos vamos a centrar en la fase económica, la parte económica que a todos nos afecta tanto. Como bien sabéis, desde aquel domingo de 1971 con Nixon cagándose el patrón oro, bueno pues la economía mundial se ha sustentado básicamente con deuda. Los bancos centrales han impreso dinero a diestro y siniestro y eso ha causado numerosas crisis a lo largo de los últimos 50 años. Obviamente no es sólo culpa de eso estas últimas crisis pero sin duda es un factor muy relevante y que ha ayudado mucho a inflar todas esas burbujas. Llegando en nuestros días, pues como os decía al principio, prácticamente a un punto de no retorno. Sólo por poner un ejemplo, la deuda estadounidense, que son 31 billones de dólares, billones con B, está a punto de superar lo que el gobierno americano se gasta en el departamento de defensa. Que ya sabéis que en Estados Unidos es realmente potente. Invierten mucho en su carrera armamentística y en su ejército. Y bueno, no hablemos de España, de Italia, de Grecia, que somos los países derrochadores de Europa, Portugal también. Bueno, que de hecho llevan años pidiendo que esta deuda se condone. Aquí en España recuerdo que hace año y pico, año y medio, cuando estábamos en plena crisis, surgió mucho este debate de si se debía condonar la deuda y se hiciera borrón y cuenta nueva para que la deuda desapareciera. Era un debate absurdo, porque esto es algo que obviamente no puede ocurrir nunca. Y os explico la razón, que es muy fácil de entender, y es que esta deuda no pertenece al país. Si hablamos del caso español, no pertenece a España, al país que corresponda. Porque con esa deuda se comercia, se compra y se vende. Y ahí está quizá el gran problema. Se hace más dinero de un dinero que ya es ficticio, que es irreal. Y eso cada vez se infla más y más. La deuda de un país, como digo, no es de ese país. La tienen fondos de inversión, instituciones públicas. Por ejemplo, en Estados Unidos, gran parte de la deuda pública va para los fondos de pensiones. Y bueno, por supuesto, muchos otros gobiernos alrededor del mundo. China fue durante muchos años, por ejemplo, uno de los grandes compradores de la deuda española. Luego ha ido soltando lastre todo lo que ha podido y sigue haciéndolo. Por algo os verá. Ya iréis viendo más adelante en el capítulo. En fin, todo, como veis, está diseminado en una red de la que al final, lo que pasa siempre, se aprovechan solo unos pocos. Chupan del frasco, pero lo que pasa aquí es que el fondo de ese frasco ya se está viendo. En fin, esa deuda, retomemos el camino que íbamos antes, ya ha llegado, como decía, a unos límites en que es impagable. ¿Que se podría imprimir más dinero para pagarla? Bueno, pues claro, al final los bancos centrales tienen la maquinita del dinero y la pueden ponerla a funcionar tantas veces como a ellos les dé la gana. Y de hecho ya lo hacen, aunque lo hacen poco a poco. Lo que no pueden hacer es imprimir el suficiente dinero como para borrar esa deuda y ya está, y hacer borrón y cuenta nueva. Eso crearía una debacle monetaria sin precedentes. Bueno, sin precedentes en Europa y en Estados Unidos. Pero hay casos en los que ya se ha dado esto. Y si alguien desde Venezuela me está viendo, pues lo sabe muy bien. Porque hay países como precisamente Venezuela, donde por ejemplo se llegan a hacer figuritas con bolívares. Porque ya no valen prácticamente nada. De hecho yo mismo tengo un elefantito, una figura de un elefante que está hecha con bolívares, con billetes y que apenas me costó unos pocos dólares en un mercadillo callejero en Bogotá. En fin, imaginamos que eso ocurriera con el euro o con el dólar. No, eso no lo pueden hacer. Pero bueno, antes de especular con lo que pueda ocurrir en los próximos años y cómo pueden estar planificando este gran reseteo, os quiero hablar de algo muy interesante. Que es uno de los factores clave, no de que ocurra, sino de que todo se esté acelerando bastante en los últimos tiempos. Personalmente, yo pienso que uno de los motivos también importantes por los que esta situación se ha ido inflando poco a poco durante los últimos 50 años es sin duda la globalización. Globalización que ha traído cosas muy buenas, pero también cosas muy malas. Y en esa unión a nivel global, unión frágil en muchos puntos, pero bueno, sí, unión al fin y al cabo, y especialmente me refiero a las superpotencias. Claro está, no es una unión sin fisuras completamente. Algo que, como ya he contado en vídeos anteriores, ha cambiado de forma sustancial. Ahora quizá estamos en un proceso inverso. Nos encontramos en plena desglobalización. Por ahí tengo otro capítulo profundizando en este tema que, si no habéis visto, os lo recomiendo. Y esto para mí es el primer gran indicador de que ese gran reseteo ya se está cimentando y no puede estar lejos de empezar. Y cuando hablo lejos, no quiero decir que vaya a pasar mañana ni pasado. Ni siquiera a lo mejor el año que viene. Pero atentos a los próximos años. Y de hecho, con lo que os voy a contar ahora, Occidente parece que no lleva la ventaja. Pero al menos por ahora. Ya veréis después que puede cambiar la tortilla. Bueno, he hablado en otro vídeo sobre los bricks. Lo he comentado de pasada y de hecho también había prometido que será un tema que tendríamos que tratar en otro vídeo y profundizar un poco más. Y yo creo que esta es la ocasión perfecta, porque es un factor totalmente relevante aquí. En primer lugar, aunque bueno, ya muchos sabéis lo que es esto. Pero bueno, también sabéis que a mí me gusta explicar las cosas desde el principio, para que alguien que no sabe de qué va el tema lo pueda comprender todo perfectamente. Y por lo tanto, la pregunta que nos debemos hacer es ¿qué son los bricks? No, bricks de leche, no. Bueno, este término, bricks, nació hace 21 años. Fue acuñado por un economista de Goldman Sachs que intentaba englobar en él a las que serían las economías emergentes que liderarían, según él y según Goldman Sachs, el crecimiento mundial en las próximas décadas. Son siglas al fin y al cabo. La B corresponde a Brasil, la R a Rusia, la I a la India y por último la C es de China. Y la S se escribe con minúscula, porque con esto pretendían dejarlo en plural, dejando abierta la puerta a que más personas, a que más países, mejor dicho, pudieran unirse en los siguientes años. Aunque es cierto que esa S últimamente he leído en alguna publicación que hay quien la atribuye a Sudáfrica. Bueno, para el caso ahora mismo tampoco nos es relevante. Aunque sí, a Sudáfrica lo podríamos meter con ciertos reparos también en este bloque. En fin, hay muchas diferencias, como os podéis imaginar, entre este peculiar grupo de países. Hay muchas cosas que no se ponen de acuerdo. Incluso hay conflictos entre miembros, como por ejemplo, sin ir más lejos, el histórico conflicto entre China y la India por la frontera del Himalaya. Pero bueno, más allá de eso, unos más, otros menos, es un grupo en expansión. Es cierto que muchos de ellos no han cumplido con las expectativas de aquel economista de Goldman Sachs, que como os decía, acuñó ese término. Pero es un grupo también además al que se pueden ir uniendo otros miembros. Uno de los últimos invitados a unirse, por ejemplo, fue Argentina, que fue, como digo, invitada recientemente a unirse. Y también hay otros países que se postulan para entrar, como Indonesia, Egipto, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Tailandia, Kazajistán... En fin, os invito para que veáis por dónde pueden ir los tiros aquí. A que miréis cómo se han comportado estos países en el conflicto de Ucrania. Echad un vistacillo. Bueno, esto no es simplemente un intento, como seguramente a algunos se le esté pasando ahora por la cabeza, de convertirse en una alternativa al G7 o al G20 occidental, que también. Pero en realidad esto va bastante más allá. Y ahora que os he explicado cómo tenemos dispuesta esa partida de ajedrez, quién está en cada lado, volvamos a lo del reseteo. Bueno, el primer paso lo han dado ya los BRICS. Y están creando un sistema alternativo y dejando de lado poco a poco el dólar. Por lo que esa hegemonía como divisa internacional que tiene el dólar cada vez va perdiendo más fuerza. Hay más que ver el comercio que tienen China y Rusia, que ya ni siquiera están en el sistema SWIFT. Bueno, Rusia no está en el sistema SWIFT por las sanciones de la guerra y demás, pero ellos siguen comerciando perfectamente y han creado un sistema alternativo al sistema SWIFT desde hace muchos años. Para eso estaban ya muy bien preparados. Pero bueno, eso ya es otro tema. Obviamente es cierto también que aún se ven obligados a usar el dólar principalmente para comerciar con Estados Unidos y con Europa. Pero entre ellos ya es muy diferente, como os podréis imaginar. Y eso solo es un primer paso, porque lo realmente relevante aquí es que este bloque ya ha amenazado con hacer un movimiento realmente importante, que en mi opinión lo van a hacer más pronto que tarde. Y ese movimiento es intentar retomar en cierta forma aquel patrón oro que se perdió en el 71. No exactamente igual, pero pretenden respaldar sus monedas por oro. Pero no solo por oro. También pretenden incluir materias primas... En fin, como veis, este respaldo puede dar mucho más juego que simplemente el metal dorado. Porque aquí, eso sí, ya vamos a entrar en terreno de especulación. Pero, como veis, lo que os estoy contando no suena nada extraño. Para nada. Y os hago una pregunta. A vosotros, como gente normal, que usa dinero normalmente y no tenéis tampoco un patrimonio de miles de millones en el banco, ¿qué os daría más confianza? Un dólar o un euro, como el que tenemos ahora mismo, que está respaldado simplemente por deuda pública. O, por ejemplo, un yuan respaldado por oro. O un rublo, respaldado por gas. Una rupia, por ejemplo, respaldada por las enormes reservas de trigo que tiene la India. O un dirham, que lo pueden, por ejemplo, respaldar por petróleo. O, incluso, vamos un poco más lejos. Una hipotética BRITCOIN, que esté respaldada por todo eso a la vez. Yo creo que la respuesta está bastante clara, ¿verdad? En fin, esto por parte de los BRICS, pero en Occidente, aunque es de una forma mucho menos visible, no están tan retrasados como pueda haber parecido por todo lo que os llevo explicado hasta este momento. Y especialmente en Europa, quien creo que es la zona del mundo que más se debería poner las pilas aquí, porque por su escasez de recursos naturales, sin duda, en esta carrera, a priori, parece salir en la última posición, ¿verdad? Pero ya está moviendo ficha. Lo está haciendo de forma muy sutil, pero muy, muy interesante. Pero bueno, damas y caballeros, el vídeo al final se está haciendo muy largo, así que todo eso lo vamos a dejar para una segunda entrega. Y en el vídeo de la próxima semana vamos a seguir especulando bastante. Especularemos más que en este. Hablaremos de ese movimiento de Europa. Hablaremos de oro. Vamos a volver a traer el tema de las CBDC, las divisas digitales de los bancos centrales, que como seguro que os estáis imaginando, puede ser una pieza realmente importante en todo este lío. Y en fin, yo aquí ya me despido. Quedo como siempre muy atento a vuestros comentarios, a sugerencias, críticas y no sin antes deciros que penséis por vosotros mismos. Nos vemos en la próxima.